¿Qué habla Evadí? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy TheKey, bienvenidos a una nueva video reseña, esta vez sí es la última reseña del mes, creo, creo, porque, mira, pensé que iba a poder terminar Reina de Ceniza hasta tiempo, y todavía ni voy por la mitad, o sea, no sé por qué estoy leyendo tan poquito de este libro, pero voy leyendo muy lento este libro, y lo estoy leyendo en inglés, si fuera que lo estuviera leyendo en español, seguro lo leería más rápido, pero bueno, hoy toca hablar de la trilogía de Príncipe Aquel y la trilogía de los habitantes del aire, que conforma Príncipe Aquel, el rey malvado y la reina de nada, que bueno, lo terminé de leer hace poco, saben que lo conseguí hace poco, ya lo leí, me encantó, y bueno, es hora de hablar un poco de la trilogía entera. A ver, este primer lío me lo leí hace como dos años, me lo volví a releer hace un año, después me leí el segundo, y creciendo que este tercer libro lo iba a conseguir fácil, y... podía haberlo conseguido fácil, no lo compré hace un momento, y después, me costó un huevo poder conseguirlo, casi todo un año, poder conseguirlo de vuelta. Pero bueno, ¿de qué trata esta trilogía? Pues, yo le voy a leer un poco las hipnosis del primer libro, y después le voy a decir como un poco... Super, bueno. Jude tenía siete años cuando sus padres fueron asesinados. Y junto con sus hermanas, fue trasladada a la Corte Suprema Freire, al mundo de Freire. A ver, porque... la hermana mayor de Jude, Bibi, es hija de... un Freire. Entonces tiene sangre Freire, entonces... su padre viene a reclamarla, porque ellos vivían en el mundo humano, y ahí terminan matando al... a la madre de Jude, y de Bibi, y de Taryn, creo que es la otra hermana. Y bueno, también, también matando a los... a sus padres humanos. Y bueno, se quedan con sus palastros para Bibi, no los palastros padres. Y bueno, y son llevadas las tres al mundo de Freire. Diez años más tarde, lo único que Jude desea, a pesar de ser una simple notada, es... sentir que pertenece a ese lugar. Quiere encajar. Quiere encajar en el mundo de los Freire, o sea... Después pasan diez años, y bueno... Digamos que las hermanas en el... Ya lo van a ver en el libro, no quiero adelantar demasiado. El Jude quiere encajar, entonces... Pero les cuesta las cosas, porque... Es una hermana, y los humanos no encajan muy bien en el mundo de los Freire. Para la machillía de los... Férico, la machillía... Desprecian a los humanos, ¿ves? Especialmente el príncipe Karan, el hijo más joven, y perverso, y cruel del rey supremo. Para hacerse un hueco en la corte, Jude deberá enfrentarse a él, y afrontar las consecuencias. Como resultado, se verá envuelto en una red de intrigas entre inmortales, y descubrirá su propia habilidad para el derramamiento de sangre. Pues la verdad que sí, la verdad que... Digamos... Empiezan... Karan y Jude empiezan odiándose, pero como todo el mundo sabe, este es un anime Mr. Lovers, y ya saben cómo va a terminar. Pero bueno, toda esa relación entre Jude y Karan se va a desarrollar durante los tres... ...libros. Eh... Pero no, no quiero contar demasiados detalles de la trama, porque... ...si no estáis haciendo spoilers, pero bueno... Digamos que Jude va a seguir las intrigas de la corte Fade, y durante los tres libros van a pasar cosas. Más también el mundo en vano, no vamos a enterar de secretos y cosas. Hay secretos, hay traiciones, hay romances... Sinceramente esta trilogía tiene un poco de todo. Y realmente a mí me encantó. Entiendo que no les pueda gustar el carácter de Jude, o el carácter de Karan... Pero es que son así, en este mundo los Fade son así. Y últimamente hacen a los Fade más malos, para que no sean siempre los buenos. Eh... Pero bueno, hay Fade buenos, Fade más malos, qué sé yo. Pero la verdad que a mí... ...la trilogía a mí me ha encantado. No me mató, pero sí me ha gustado mucho, los dos primeros me gustaron, el tercero quizás no tanto. Porque en el tercero digamos que muchas cosas me las vi venir. Me las vi venir. Pero en general, como les digo, es una hermosa trilogía, hermosa saga. Llena de fantasía, de romance, tiene un poco de todo, tiene un poco de intrigas políticas también. Eh... Pero realmente, a mí la trilogía en sí me ha encantado, o sea. Sí, como te digo, al final es un poco predecible. Pero igual más allá de eso, termina por suerte todo bien para los protagonistas, así que... Estoy bien. Así que, en general yo a la saga le puse 4 estrellas, entre 4 y 5 estrellas. Porque siento que realmente apenas, entiendo que haya gente que no le puede gustar los personajes. Pero bueno, quizás no son personajes para acariñarse con ellos. Si no son personajes para entenderlos, ponerse en su lugar. Para mí va un poco por eso. Porque yo he visto mucha gente que no le gusta Karan, que no le gusta Jude. Y yo entiendo, no son personajes como el de otros libros. Pero bueno, es sobre gustos más que nada. O sea, yo quizás a veces no trato de que me gusten los personajes, sino también de entenderlos. Así que, quizás si cuando lo leen deberían también entender los personajes. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Pueden dejar un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Bye.